La Buena Noticia de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia el pueblo llamado de Maús situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén y comentaban todo lo que había sucedido mientras conversaban y discutían Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron Él le preguntó ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos llamado Clofá le respondió ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él le preguntó ¿qué cosas? Ellos le respondieron Lo de Jesús en Nazareno que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo ¿Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel y sin embargo han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado pues fueron de madrugada al sepulcro no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que le dijeron que estaba vivo algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres pero a Él no lo vieron Entonces Jesús les dijo ¿Qué insensatos son ustedes? Y qué duro de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas les explicó todos los pasajes de las escrituras que se referían a Él Ya cerca del pueblo donde se dirigía Él hizo como que iba más lejos Pero ellos le insistieron diciendo Quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer y entró para quedarse con ellos Cuando estaba a la mesa tomó un pan pronunció la bendición lo partió y se lo dio Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron pero Él desapareció y ellos se decían el uno al otro con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros los cuales le dijeron De veras ha resucitado el Señor y se le apareció a Simón Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Digan conmigo Santo y Divino Espíritu Santo y Divino Espíritu Lléname plenamente Lléname plenamente De tu luz De tu sabiduría De tu sabiduría Así sea Siéntese un momentico Queridos hermanos Hoy la palabra de Dios nos invita a mirar a Jesús nuestro Señor resucitado la resurrección de Cristo Pero hoy nos presenta San Lucas ¿Cómo nos cuenta San Lucas? Este Este momento Así Este momento que tuvieron que vivir los apóstoles Este paso Del no creer Al creer O Este paso Del tener Que Convencerse De la palabra del Señor Les costaba ¿Se acuerdan que Jesús les había dicho que tenía que resucitar? Él les había dicho Jesús les explicó todo antes de morir Jesús les explicó todo Pero a ellos Les costó mucho Creerlo Me costó demasiado Y Y hoy La palabra de Dios nos muestra Cómo Están En una etapa Dura En San Lucas Capítulo 24 Versículo Desde el 19 En adelante Van a ver cómo Ellos están Pasando Por una noche oscura Por un desierto En su fe No saben Claro Sería el colmo Que no pasaran por ahí Ellos amaban Tanto al maestro Habían compartido Tanto con el maestro De repente Matan a su maestro Ni siquiera se muere Lo matan Y ellos quedan Aturdidos Si es el hijo de Dios Cómo se va a dejar matar Si Dios lo ama tanto ¿Por qué permite Que lo maten? Si esa era nuestra esperanza Si nosotros Estábamos convencidos Que era el hijo de Dios Cómo se explica Que muera Quedaron Listo En el aire Escúchenlo 24 Del 19 en adelante ¿Qué pasó? Les preguntó Jesús les preguntó Jesús caminaba con ellos ¿Se acuerda Camino de Maús? Y ellos no sabían Que era Jesús Jesús les pregunta ¿Qué pasó? Aquí está la lupa Menos más que el monaguillo Estaba pendiente A ver A ver ¿Qué pasó? A ver A ver El retrato Vivo De lo que están Experimentando Viviendo Los discípulos ¿Qué pasó? Entérense ¿Qué pasó? Entérense Les preguntó Le contestaron Todo el asunto De Jesús Nazareno Todo el asunto De Jesús Nazareno Tantas cosas Era un profeta Poderoso En obras Y palabras Reconocido Por Dios Y por todo el pueblo Expresaron Lo que ellos Habían visto Era un profeta Este Apoderado Por Dios Había hecho Grande La experiencia De ellos Oye Era espectacular Estar con él Ver lo que nosotros Vimos Era algo Fantástico Maravilloso Pero nuestros Sumos sacerdotes Y nuestros jefes Renegaron de él Lo hicieron Condenar a muerte Y clavar en la cruz Pero bueno Era un profeta Muy bueno Hacía cosas Muy buenas Teníamos la esperanza En él Pero Ahí viene el pero Ahí viene el desaliento Ahí viene el desánimo Vean los Desanimados Pero Los religiosos Que curioso Ni siquiera los ateos Los religiosos Los sumos sacerdotes Lo mataron Y se murió Mataron Hasta ahí llegó la esperanza Pero lo bonito Lo bonito Lo que yo hoy Les vengo a predicar No es hasta ahí Yo hoy vengo a predicarle Que los apóstoles De los discípulos Pasaron por ahí Y ustedes y yo Tenemos que pasar por ahí Pero ellos Jesucristo Resucita Y le da Una esperanza Donde superan la muerte Hasta ahí llegaron ellos Desanimados Pero lo mataron Ahí se perdió Todo Hasta ahí llega El ser humano Ese es el límite Del ser humano Con la muerte Se acaba Todo ¿Ustedes se dan cuenta De la pandemia ahorita? ¿De qué tiene miedo la gente? Morir Porque cuando mueran ¿Se acabó? Todo Eso lo pensaban también los discípulos Hace falta El resucitado Hace falta creer en el resucitado Para que No tengamos miedo A la muerte Sino que sepamos Que la muerte No tiene la última palabra Esa es la buena noticia Que la muerte No tiene la última palabra Que después de la muerte Hay vida Ponga cuidado Nosotros pensábamos Que él sería El que debía libertar a Israel Nosotros pensábamos Tenía esperanza en él Pero ya que Ya ha muerto el perro Se acabó la zarna Dicen por aquí Ya no se puede hacer nada Perdimos la esperanza Perdimos la ilusión ¿Qué vas a creer de eso? Algunos dicen por ahí Que existe la resolución Que existe el cielo Pero uno para creer en esas cosas Hasta mentiras serán Así dicen la gente Están desanimados Por ahí pasaron los discípulos Por ahí Por ahí tenemos que pasar nosotros Sea lo que sea Ya van dos días Desde que sucedieron estas cosas En realidad Algunas mujeres De nuestro grupo Nos han inquietado Ya han pasado dos días Desde que sucedieron estas cosas Pero por ahí Hay unas mujeres Que nos han inquietado Observen algo Hay un grupito Que inquieta Que cuestiona De ese grupito Es que Jesús quiere Que nosotros seamos Del grupito Que andemos cuestionando A los otros discípulos No es que usted cree en Cristo No es que es el Mesías Es que usted decía Que es el gran profeta Que hace tantas maravillas Que tiene todo el poder Y por qué anda cabibajo Por qué anda triste Por qué anda amargado Por qué anda congojado Por qué anda preocupado Por qué La hermana Glenda Tiene una canción Que dice Porque tengo miedo Si nada es imposible Para ti Porque tengo miedo Porque tengo duda Si nada es imposible Para ti Yo canto bonito Porque se me escucha feo No importa Pero aquí está Ellos desalientados Ellos desanimados Nosotros teníamos la esperanza Pero unas mujeres Nos inquietaron Ahorita en el mundo Como está Decepcionado Y triste Necesitamos otra vez Esas personas Que inquieten A los otros Y le diga Usted tan amargado Tan triste Tan acongojado Que piensa Que todo se acabó Que ya no tiene solución No sabe Que hay un Cristo vivo Y resucitado No tiene la esperanza ¿Qué pasa? Hay que inquietar A la gente Hay que inquietar A la gente Bueno Lo difícil es Como nos prohíben Pues la misa Y nos prohíben Eso es como vamos A inquietar a la gente Pero no importa Tenemos que inquietar A la gente Pues fueron muy de mañana Al sepulcro Y al no hallar Su cuerpo Volvieron hablando De una aparición De ángeles Que decían De una aparición De ángeles Que decían Aquí está el secreto Aquí está el secreto Lo vamos a ver con Lupita Lo que el Señor Quiere Que usted y yo Aprendamos Hoy Aparición de ángeles Que decían Que estaba vivo Que decía Que estaba vivo Que decía Que estaba vivo Porque andaban ellos Sufriendo Porque no sabían Que él estaba Vivo Ellos pensaban Que la vida Llegó hasta la muerte Y punto Ellos todavía No asumían Que Tenían que pasar Más allá De la muerte A la resurrección Cuando las mujeres Le dijeron Que Jesús Todavía seguía vivo Como lo cuestionaron Como vivo Y después es muerto ¿Quién dijo eso? Eso es imposible El mensaje La buena noticia Del evangelio de hoy Es Que Jesús sigue Vivo Pero el segundo problema Es si sigue vivo ¿Dónde está? Ese es el segundo problema Pero ese es el segundo problema Lo va a aclarar San Lucas El primero es Entender Convencerme De que él está Vivo El segundo es Si está vivo Yo tengo que saber ¿Dónde está? Yo quiero encontrarlo Yo quiero Hablar con él Yo quiero sentir La experiencia De conocerlo De que esté conmigo Yo no voy a estar solo Y fíjense Que Estas mujeres Que cuestionaron Aquellos Ellas también Pasaron por lo mismo Si quieres Léame el versículo 5 Venga El versículo 5 En adelante Ellas pasaron por ahí Y como Tuvieron temor Bajaron el rostro A tierra Les dijeron Si quiere Léalo Desde el 1 Para ver Las mujeres Asustadas El primer día De la semana Muy de mañana Vinieron al sepulcro Trayendo las especias Aromáticas Que habían preparado Y algunas otras mujeres Con ellas Esas fueron las mujeres Que inquietaron a los otros Pero miren por donde Ellas habían pasado Pongan cuidado Por donde ellas habían pasado Igualito Ellas fueron A embalsamarlo Y Sabían que estaba muerto Igualito que todo El ser humano Sabe que con la muerte Hasta ahí llegó Pero el cristiano Sabe que vamos allá Pero eso es un paso Eso se aprende Eso es como A nadar se aprende Nadando Como a caminar se aprende Caminando Y a creer se aprende Creyendo Ellos aprendieron Pongan cuidado Y hallaron removida La piedra del sepulcro Y entrando No hallaron El cuerpo Del señor Jesús Aconteció Que estando ellas Perplejas Por esto Como están Perplejas Claro Cuestionadas Perplejas Y aquí Separaron junto a ellas Dos varones Dos varones Que le dijeron Cual es el mensaje Que es lo que Dios quiere Que aprendamos hoy Con vestiduras Resplandecientes Y como tuvieron temor Y bajaron el rostro A tierra Les dijeron Les dijeron ¿Por qué buscan Entre los muertos Al que vive? ¿Por qué buscan Entre los muertos Al que? Vive Escucha lo que viene No está aquí No está aquí Sino que ha resucitado No está aquí Sino que ha Resucitado El problema Está cuando Usted y yo No somos capaces Por medio de la fe Superar la muerte Ese es el problema Ahí nos acongojamos Ahí nos entristecemos Pero que es el auxilio Que viene de lo alto A través de los ángeles De Dios Para que usted y yo Creamos Que él está Vivo ¿Se acuerda que aquellos dijeron? Las mujeres nos cuestionaron Nos dijeron que estaba Vivo Las mujeres cuestionadas Un ángel viene y le dice Que él está Vivo Ha resucitado Ha resucitado Hoy Si ustedes y yo Lográramos creer Que él está vivo Que ha resucitado Adiós congojas Adiós tristezas Adiós preocupaciones Adiós temores Adiós miedo Adiós angustias Adiós todo Pero cuando no creemos Que vamos a resucitar Que tenemos que hacer Pues imagínense ustedes Si yo me voy a morir Y no tengo más oportunidad De vivir Pues no me quiero morir Pero si sé Que después de esta muerte Tengo una vida eterna ¿Cuál es el problema? Si me voy de aquí Nos vemos allá Listo Pero La misma Biblia va a mostrar El reclamo de Jesús ¿Por qué no creían Que Jesús había resucitado? ¿Acaso él no se lo había dicho? ¿Se acuerdan de De Mateo 16 21? Que Jesús dijo El hijo del hombre Lo van a agarrar Los sumos sacerdotes Lo van a entregar Lo van a crucificar Pero al tercer Lo van a matar Pero al tercer día Ya se lo había dicho Entonces el problema No era que Cristo No se lo hubiese dicho ¿Lo tiene ahí? El problema no es que Cristo No lo hubiese dicho El problema es que a ellos Les costaba Escúchelo Escúchelo A partir de ese día Jesucristo Comenzó a manifestar A sus discípulos Que él debía ir a Jerusalén Y que las autoridades judías Los sumos sacerdotes Y los maestros de la ley Lo iban a hacer Sufrir mucho Que incluso Debía ser ejecutado Y que resucitaría Al tercer día Que lo mataría Y resucitaría Al tercer día Ya se lo había dicho Pero hay un problema Es difícil creer Es difícil creer Eso les costó A los discípulos Creer Y es más fácil Creerle a los hombres Que creerle a Cristo Porque Cristo nos invita A creer cosas imposibles Después de morir Resucitarse Es imposible En cambio Los hombres Nos invitan a creer Cosas posibles Pero Las imposibles Dios nos invita a creer Oye A ellos les costó creer Pero Jesús A través de los ángeles Él le reclama A las mujeres Y que le reclama Siga Luis Donde iba Que le reclama A las mujeres Les va a reclamar Que no quisieron Creer En su palabra Estamos en Lucas 24 Pongale ya Vamos como en el 6 o 7 Y le decían Es necesario Que el Hijo del Hombre Sea entregado En manos De hombres pecadores Lucas 24 Lea el 6 A ver No está aquí Si no que ha resucitado Acuérdense De lo que les habló ¿Qué es lo que le dice? ¿Cuál es la enseñanza? Acuérdense De lo que les habló ¿Cuál es el mandato? Acuérdense De lo que les habló Ahí está el secreto Yo hoy vengo A revelar El secreto Otra vez ¿Cuál es el secreto? Acuérdense De lo que les habló Lo que él habló Está aquí ¿Qué tenemos que hacer? Ah Vamos a acordarnos ¿Qué fue lo que él dijo? Y lo que él dijo Así es Pero me parece difícil Que una persona muera Y resucite Me parece difícil ¿A mí qué me importa? Si él dijo Yo lo creo ¡Punto! Al había dicho Me van a matar Pero voy a resucitar ¿Qué le dice a las mujeres Cuando las vea congojadas? Él está vivo Les cuesta creer ¿Acuérdense? ¿Cómo? Ha resucitado Acuérdense De lo que les habló Cuando aún estaba en Galilea Acuérdense De lo que él les habló Entonces La palabra de Dios Nos dice Que para ustedes y yo Abandonar a un lado La tristeza La angustia La desesperación Para superar la muerte Y llegar a la feliz resurrección Necesitamos Acordarnos De lo que Él Ha Dicho Por eso Su palabra Es muy importante Para nosotros Muy importante Y si ustedes y yo No creemos En su palabra Es un gran problema Aquí Observen A las mujeres Le digo Acuérdense De lo que Él les Habló ¿Se acuerdan De lo que le digo A los discípulos En el versículo 25? En el versículo 25 Lucas 22 24 25 ¿Se acuerdan de qué fue lo que pasó? Entonces Él les dijo Él les dijo Que poco entienden ustedes Y que lentos Lentos son sus corazones Para creer Todo lo que anunciaron Los profetas ¿Eso dice igual? Esta me gusta más Porque usa una palabra Que lo estremece a uno Entonces Estamos leyendo De la reina Valera Aunque le quitaron sabiduría Entonces Jesús les dijo Oh insensatos Y tardos de corazón Para creer Esta me gusta más Porque esta es así Tan Tan Insensatos Y tardos de corazón ¿Para qué? Para creer A las mujeres Se lo dijo más suavecito ¿Verdad? Acuérdense que Él se lo dijo ¿Cómo fue que dijo A las mujeres? Acuérdense que Les habló Recuerden lo que Les habló Cuando todavía estaba A las mujeres Les andó Como con suavidad ¿Verdad? Porque ni con el pétalo De una rosa Pero a los hombres Oh insensatos Y tardos Para creer Porque como los hombres Son más duros Hay que darle duro ¿Verdad? Fuerte Oh insensatos Pero observan Que las dos cosas Van iguales Las mujeres asustadas Los hombres asustados A las mujeres Les pide que crean Que él ha resultado Y está vivo A los hombres también A las mujeres Les reclama Que no creyeron En lo que él Les había dicho A los hombres también A las mujeres suaves A los hombres duros O insensatos Y tardos Para creer Pero yo creo Que esa palabra Cala completico Para nosotros Insensatos Y tardos Para creer Insensatos Porque insensate Oye Si Dios lo dijo Si él lo dijo Él no miente Es el todopoderoso Yo creo Y punto Él lo dijo Y ya No tenga explicación Aunque no Aunque la gente Me lleve la contraria Aunque la gente Diga lo que sea Yo soy sensato Dios lo dijo Dios lo cumple Punto Ya Que Petronilo dijo Petronilo es Teólogo A mí que me importa Dígalo Que le venga en gana Yo soy una persona Sensata Si el señor Dijo Esto Yo lo Creo Punto Si no lo creo Soy un Insensato Si es el todopoderoso Si es el hijo de Dios Si es el santo Si es el camino La verdad Y la vida Como es que no le voy a creer Que insensato Y además Tardo de corazón Para creer Porque tardo de corazón Para creer Porque nos cuesta Creerle al señor Somos creyones Y le creemos A los hombres Pero no le creemos A Dios A los hombres Si le creemos Pero a Dios No le creemos ¿Eh? A Dios no le creemos Entonces es necesario Que observen esto El reclamo de Jesús Que insensatos Y tardos Para creer Lo que estaba Escrito Lo que habían anunciado De él ¿Por qué San Lucas Nos presenta Este reclamo A las mujeres No quisieron creer Lo que les había dicho En Jerusalén Tardo para creer Porque Jesucristo Sabe Muy bien Que para ustedes Y yo Tener vida eterna Y creer En la feliz resurrección La única manera Es creer En las escrituras Para tener vida Después de la muerte La única manera Es creer En las sagradas Escrituras Esa es la única manera No hay más Si no le creemos En las escrituras Que es palabra de Dios Apaga y vamos Hemos perdido El tiempo Pero bueno Ya vemos A un Jesús Resucitado Reclama a las mujeres Por no haber creído Reclama a los hombres Por no haber creído Tardo para creer Lo que dice La sagrada escritura Y ese reclamo Se hace Para Hace eco A lo largo de la historia Para cada uno De nosotros Pregunto ¿Usted quiere Que el día Que se muera Le diga a Dios O insensato Y tardo Para creer Ah no Insensato Y duro de corazón Para creer Lo que dicen Las escrituras ¿Quiere que le haga Ese reclamo a usted? Pues Para eso Hoy estamos gustando La palabra de Dios Para dejar de ser Insensato Y duro de corazón Para creer Hoy simplemente Vamos a dar el paso Si aquellos Fueron insensato Y tardo para creer Yo no quiero ser así Yo quiero Comenzar a creer En las escrituras Ahora bien Ya vemos Que Jesús nos invita A creer en las escrituras Pero quieren Que creamos Que él está Vivo ¿Cómo lo presenta Después del resucitado? ¿Cómo está vivo? Versículo 13 Vamos a ver Versículo 13 ¿Cómo es que Él está vivo? Y aquí Dos de ellos Iban el mismo día A una aldea Llamada Emmaus Que estaba A 60 estadios De Jerusalén E iban hablando Entre sí De todas aquellas Cosas Que habían acontecido Sucedió Que mientras Hablaban Y discutían Entre sí Jesús mismo Se acercó Y caminaba Con ellos Mas los ojos De ellos Estaban velados Para que no Le conociesen Ahí Jesús resucitado Él está Vivo Pero cuando No creemos En su palabra No lo podemos Y los ojos Están Velados Pero no se refiere A los ojos Del cuerpo Porque ellos Iban camino De Maús Ellos Iban viendo Solamente Que los ojos Estaban Velados Para no Reconocerle Él está vivo Hay que abrir Los ojos Del alma Iluminado Por la palabra De Dios Para poder Verlo En primer lugar ¿Dónde lo vamos A encontrar A Cristo Resucitado? En esa Persona Que camina Junto a mí En esa Persona Que yo Comparto En las 24 horas Del día Que yo Comparto Con ella Ahí está Cristo En el Compañero De trabajo Ahí está Cristo En mi Familia Ahí está Cristo En el Enfermo Ahí está Cristo En la Persona Que me Hizo Daño Ahí está Cristo En el Que me Robó En el Que mató A mi Madre En el Que me Preñó La Hija En el Que me Calumnió En el Que me insultó En el Que ahí Está Cristo Pero Para Verlo Véalo En la Suegra A ver Si lo Va A ver Ahí Los ojos Están Velados Vaya Véalo En el Compañero De trabajo Que le Hace La Guerra A usted Que lo Insulta Le Maltrata Vaya Vea Cristo Ahí Usted Ahí No Puede Ver A Cristo Están Velados No Ha existido Una Persona Que Ha Hablado Mal De usted De una Vez Los ojos Se le Hagan Usted No Puede Ver a Cristo Pero Dice La Biblia Que Si es Verdad Que Usted Recuerda Las Escrituras Y Usted No Se Hace Insensato Y Tardo Para Creer Lo Que Dice La Escritura Se Acuerda De Mateo 25 31 En Adelante Tuve Tuve Hambre Me Dieron De Comer Tuve sed Me Dieron De Ver Cuando Señor Se Acuerda Aquella Persona Ese Era Yo Eso Está Escrito Falta Es Creerlo Entonces Cuando Usted Y yo Tomamos En Cuenta Que Todos Fuimos Creados Imagen De Dios Que Cristo Está En El Hermano Usted Trata A Todo Mundo Por Igual A Todo Mundo Por Igual Y Usted Sabe Que Ahí Se Va A Encontrar A Cristo Lo Vio No Los Ojos Están Vendados Los Ojos Del Alma Están Vendados Como Sé Yo Que Ahí Está Cristo Porque Lo Dice La Biblia Lo Que Hiciera Con Uno De Ellos Lo Ha Hecho Conmigo Listo Listo A Cristo No Lo Veo Por Ningún Lado No Lo Veo Por Ningún Lado Y ¿Saben Cual Es el Reclamo Insensatos Duros De Corazón Para Creer Lo Que Dicen Las Sagradas Ese Es El Reclamo ¿Quiénes Van A ver A Cristo En Del Hermano Los Que No Son Insensatos Son Sensatos Los Que No Son Duros De Corazón Por Eso La Invitación Número Uno De Hoy ¿Cree Que Cristo Ha Resucitado? Si Las Lozano Le Dijeron Que Estaba Vivo Aquello También Y Lo Querían Ver Usted Lo Puede Ver De Hoy En Adelante Véalo Con Los Ojos De La Fe En Cada Persona Que Está A Su Lado En La Persona Que Viene A Pedirle Un Favor En La Persona Que Viene A Pedirle La Ayuda Estamos En Una Crisis Grande En Venezuela Usted Está Pasando Por Hambre Por Necesidad Si Pero Hay Otros Que Necesitan Más Que Usted Que Tienen Más Hambre Que Usted Se Acuerda De Aquel Hombre Que Fue Al Hospital Y Sufriendo Porque Se Había Apoyado Un Pie Sufriendo Maldiciendo Porque Como Cree Que Yo Me Apoyado Yo Que Soy Un Trabajador Como Me Voy A Apoyar Bueno Lo Lo Acostaron Al Lado De Otro Que Estaba Enfermo Y Él Maldiciendo Y El Otro Alabando Y Bendiciendo A Dios Y Dijo Este Sinvergüenza Seguro No Tiene Mayor Cosa Cómo Va Ojo De Ojo La Fe Se Va A Desprender De Lo Suyo Y Va A Decir Mi Cristo No Se Va A Ir De Mi Lado Sin Sin Yo Le Tienda En La Mano Sin Sin Que Yo Lo Reconozca Sin Porque Si Pongo La Lupa Voy A Darme Cuenta Cuáles Son Los Insensatos Y Duros De Corazón Aquí Mejor No Lo Pongo Porque Si No Sin Sin embargo No Olviden Que Eran Los Disípulos De Cristo O Sea Que Entre Nosotros Muchos Disípulos De Cristo No Son Capaces De Compartir Con El Cristo Resultado Porque No Lo Ven Por Le Falta Fe Por Eso Hay Tantos Egoístas Por Eso Hay Tantos Agarrados Más Agarrados Que Una Vida En Moto Duros Primero Yo Segundo Yo Tercero Yo Y Seguro Y Cuarto Yo Y Cristo ¿Dónde Está? Yo No La Veo En Esa Vieja Que Me Cae Mal No En Ese Sinvergüenza Vagabundo Que Lo Que Ha Hecho Daño En Ese Que Ni Familia Mía Es No Nos Falta Ver A Cristo En El Hermano Ya Lo Vieron A Cristo Que Camina Con Nosotros Pero Que No Lo Reconocemos En Segundo Lugar Cristo Resucitado Viene Y Se Queda Con Nosotros Está Se Acuerda Que Fue Lo Que Le Dijeron Los Andes A La Mujer Ha Resucitado Está Vivo Se Acuerda Que Le Dijo A La Mujer A Los Disípulos Que Él Está Vivo Y Nos Han Cuestionado Diciendo Que Él Está Pero No Lo Vemos En El Que Camina A Nuestro Lado Segundo Donde Más Está Con Nosotros El Cristo Resucitado Versículos Del 28 En Adelante Lucas 24 28 En Adelante Si Quiere Lea Lea El 30 Después Nos Vamos Al 28 ¿Qué Aconteció? Aconteció Que Estando Sentado Con Ellos A La Mesa Estando Sentado Con Ellos A La Mesa Después De Muerto Y Resucitado Se Acuerda Que Fue Lo Que Le Reclamó A Mujeres Porque No Creyeron Lo Que Él Les Había Dicho Cuando Estaba En Jerusalén Se Acuerda Que Le Reclamó A Los Apóstoles Tardos De Corazón Insensatos No Quisieron Creer En Las Escrituras Ahora Se Sienta A La Mesa Con Sus Disípulos Tomó El Pan Tomó El Pan A Que Le Recuerdan Se Acuerda Todo Lo Que Les Dijeron Dijeron O Les Dije Antes Cuando Estaba Vivo Aquí Nos Está Recordando La Cena Tomó El Pan Y Lo Bendijo Lo Mismo De La Última Cena Lo Partió Y Les Dio Lo Partió Y Lo Dio Lo Mismo De La Última Cena Entonces Les Fueron Abiertos Los Ojos Ah Caramba En la Fracción Del Pan Cuando El Parte El Pan Se Le Abren Los Ojos Se Le Abren Los Ojos No Los Del Cuerpo Los Llevaba Abiertos Se Le Abren Los Ojos Del Alma Del Espíritu Se Le Abren Los Ojos Y Ahí Sucede Lo Que Dios Quiere Que Suceda Que Le Reclamó Que Ellos No Sabían Que Él Estaba Vivo Que Estaba Entre Nosotros Los Disípulos No Sabían Que Él Estaba Vivo Que Estaba Entre Nosotros Le Abrió Los Ojos Y Le Reconocieron Ahora Si Lo Reconocieron Lo Reconocieron Y Donde Lo Reconocieron En La Fracción Del Pan Y Que Pasó Cuando Lo Reconocieron Más Él Se Desapareció De Su Vista Esta Traducción Me Gusta Otra Vez Más Él Se Desapareció De Su Vista Se Fue Del Lugar De Donde Desapareció De La Vista Pero No Del Lugar Él Está Vivo Él Está Con Sus Disípulos Pero A la Vista No Se Puede A ver De La Vista Desapareció Pero Del Pan No Desapareció Se Acuerda Cual Fue El Reclamo A Las Mujeres No Haber Creído Lo Que Él Les Hab Dicho Cuando Estaba Vivo Se Acuerda ¿Cuál fue El Reclamo A los Apóstoles A los Disípulos Insensatos Y Tardos Para Creer Lo Que Decía Las Escrituras Ahora Aquí En La Fracción Del Pan Lo Reconocen Pero Él A la Vista Desapareció ¿Qué Pasó? ¿Por qué Desapareció De la Vista? Porque Jesús Resucitado Más Nunca Ningún Disípulo Lo Podrá Ver Con Los Ojos Del Cuerpo Porque Desapareció De La Vista Pero Si Lo Van A Reconocer Versículo 35 Donde Lo Van A Reconocer Los Disípulos Ellos Por Su Parte Contaron Lo Sucedido En El Camino Y Cómo Lo Habían Reconocido Al Partir El Pan ¿Dónde Lo Van A Reconocer De Ahora En Adelante Al Partir El Pan Pero No Lo Van A Ver Con Los Ojos Del Cuerpo Lo Van A Ver Con Los Ojos De La Fe Porque Él Lo Dijo Antes ¿Se acuerdan Cual fue El Reclamo? Que No Habían Creído Por Lo Que Él Había Dicho Antes Y ¿Qué Fue Lo Que Él Había Dicho Antes Porque Ahora Él Se Queda En El Pan No A La Vista Corporal Pero Si A La Vista Espiritual Porque Él Ya Lo Había Dicho Su Palabra Estaba Explicada En Mateo Capítulo 26 Versículo 26 Él Ya Lo Había Dicho Que Lo Crean O No Lo Crean Es Un Problema De De La Persona Pero Ya Él Lo Había Dicho Y Mientras Comían Tomó Jesús El Pan ¿Se Acuerda Después Que Resucitó ¿Qué Fue Lo Que Hizo Se Sentó A La Mesa Y Tomó El Pan Recordando La Última Cena Y Bendijo ¿Se Acuerda Que Hizo Después Que Tomó El Pan Lo Bendijo También Lo Hizo Después La Resurrección Y Lo Partió Y Lo Partió Y Acuérdate Que Lo Reconocieron En ese Pedacito Que Lo Reconocieron ¿Se Acuerda? Porque Lo Reconocieron Porque Recordaron Las Palabras Que Les Había Dicho Que Le Reclamaron A La Mujeres Porque No Había Creído Lo Que Le Había Dicho Que Le Reclamó A Los Disípulos Insensatos Y Tardos De Corazón Para Creer Las Escrituras Ahora Cuando Están La Fracción Del Pan Lo Reconocen Porque Recuerdan Las Escrituras Lo Que Le Había Dicho Que Le Había Dicho A Y Dio A Sus Disípulos Y Les Dijo Tomen Coman Esto Es Mi Cuerpo Dicho Y Estaba Escrito Y No Debemos Ser Tardos De Corazón Insensatos Para Creer Lo Reconocieron Él No Dijo Palabras Pero Recordaron Sus Palabras Esto Es Mi Cuerpo Lo Reconocieron Lo Que Él Había Dicho Es Verdad Lo Reconocieron Al Creer En Su Palabra Pero Para Eso Debe Quitarse Las Vendas Que Diablo Coloca Para Que La Gente No Crea Que Ahí Está Por Eso Jesús Dijo Esto Es Mi Cuerpo Nunca Se Me Olvida El Debate Que Tuve Con Un Pastor Adventista En En Como Que Llama Curvatí En Curvatí Yendo La Parabarina Me Invitaron Y Cometí Un Error Me Invito Para Su Iglesia Pues Imagínate Invito Para Su Iglesia Pues Estaban Los Suyos Ahí Y Estaban También Los Míos Aunque Había Más Católicos Que Adventistas Pero Él Llevo Una Pantalla Grande Y Proyectó En La Pantalla Una Enseñanza Mientras Yo Llegaba Porque Yo Llegué Un Poquito Tarde Porque Iba De Aquí En El Camino De Un Accidente No Pude Llegar Pero Llegué Despuésito Exactamente El Mimo Jesús Tomó Pan Lo Partió Lo Bendijo Y Lo Dijo Diciendo Esto Es Mi Cuerpo Cuando Él Lee Y Está Escrito En La Pantalla Esto Es Mi Cuerpo Y Dice Aquí Dice Esto Es Mi Cuerpo Pero Jesús No Quiso Decir Que Eso Era Su Cuerpo Jesús Quiso Decir Que Eso Significaba Su Cuerpo Y El Título Decía El Pan Símbolo Del Cuerpo De Cristo Yo Me Paré Y Le Dije Pastor Perdón Perdón Pero Adelante Mía Usted No Le Puede Mentir Al Público Dijo Señor Cura Usted Se Calla Yo Hablo Y Después Si Quiere Habla Pero Yo Hablo Lo Que Yo Quiera Porque Es El Turno Mío Después Habla Usted Le Así Me Callé Después Después Que Ya Terminó De Hablar Ahora Si Puedo Hablar Le Dije Gracias Pero Usted Se Calla Lo Que Igual Maestra Y Vuélveme A Pasar El El Proyector En La Pared Póngame La Mima Cita Título Título El Título Era El Pan Símbolo Del Cuerpo De Cristo Donde En Que Capítulo En Que Versículo De La Biblia Dice El Pan Símbolo Del Cuerpo De Cristo Dijo Está En La Biblia Donde Está Dijo Ahí En La Biblia Mía Está El Pan Símbolo Del Cuerpo De Cristo Le Dije Si Es Palabra De Dios Y Está En La Biblia Dame Capítulo Y Dame Versículo Si No Es Capítulo O Si No Es Versículo Es Un Añadido Que Usted Le Colocó Y El Papel Aguanta Con Lo que Le Pongan Dame Capítulo Y Versículo Dime Lucas Capítulo Tal Versículo Tal Mateo Capítulo Tal Versículo Tal Dios No Le Puedo Decir Porque Es Un Título Y Es Título Quien Se Lo Puso Usted Sinvergüenza Pero Por qué No pone Capítulo Y Versículo Dígame A la Gente Donde Está El Capítulo Y Versículo Cuál Es El Capítulo Y versículo El Hombre Ya No Le Gusto Y Lleguemos A Donde Quería Llegar Jesús Dijo Esto Es Mi Cuerpo Se Acuerdan A Su Pastor Que Tomó La Palabra Y Dijo Jesús Aquí No Quiso Decir Que Eso Era Su Cuerpo Jesús Aquí Quiso Decir Que Eso Simbolizaba Su Cuerpo ¿Saben Qué? No Hay Un Capítulo Y Un Versículo Donde Diga Que Jesús Quiso Decir Eso Eso Lo acaba De inventar Este Sinvergüenza Claro No se lo Dije Así De esa Manera Se lo Dije Más Sencillo Lo Pensó Este Sinvergüenza Lo acaba De inventar Para Engañar A Los Tontos Pero La Palabra De Dios Es Clara Esto Es Mi Cuerpo Ahí No Da Duda Aquí No Hay Una Milésima Para Que Usted Pueda Dudar De Eso Aquí No Aquí No Hay Opción A decir Es que A lo Mejor Él Quiso Decir Que Era Un Símbolo Si Él Quería Decir Que Era Un Símbolo ¿Por qué Nos Engañó? ¿Por qué No Mintió? ¿Por qué No Nos Dijo La Verdad? ¿Por qué Le costaba? Es que No Tenía El Razonamiento La Capacidad Para Decir Esto Simboliza Mi Cuerpo No Tenía Jesús Esa Capacidad Quería Mentir Quería Engañarnos ¿O será Que nos Falta Fe Para Creer Lo Que Él Dijo Cuando Él Dijo Esto Es Mi Cuerpo Es Su Cuerpo Y Punto Dijo Cantifla Era Militar Era Policía Y Le Dijo La Mujer El Hombre Le Dice Y Mi Mujer Me Pegó Le Pegó Si Pues Que Le Pegue Delante Mía Que Le Pegue Delante Mía Si Y Lle Dice Pégame Pégame Y Saca La Mujer La Mujer Y Bueno Y El Caso Que No Me Acuerdo Muy Bien El Chiste Pero El Caso Que Después Le Dice Y La Mujer No Que Quizás Le Dice Que Le Ponga La Y Entonces Le Dice Este Dígale Otra vez Que Le Pegue Creo Que Le Volvió A Pegar Y Ya Por Otra V Dígale Le Dice Este Vaya Dígale Que Si Es Capaz De Pegarle Y Llegó Y Dijo Usted Capaz De Pegarme Otra Vez Le Pego Y Llegó Y Dijo Que Le Dijo Dijo Que Me Pegaba Pues Si Dijo Que Le Pegaba Le Pega Si Lo Dijo Le Pega Pues Si Jesús Dijo Esto Es Mi Cuerpo Eso Es Un Cuerpo Y Punto Porque No Dijo Esto Simboliza Mi Cuerpo Esto Es Lo Es El Camino Es La Verdad Y Es La Vida Porque Aquí No Miente No Es Que Es La Verdad Y Si Él Es La Verdad Porque Nos Cae A Mentira Diciendo Esto Es Mi Cuerpo Mentiroso Si Eso No Es Su Cuerpo Es Un Símbolo Para Que No Miente No Es Que Usted La Verdad Ahora Si Él Es La Verdad Él Es El El Es La Vida Si Él Dijo Esto Es Mi Cuerpo Eso Es Su Cuerpo Aunque Los Protestantes Digan Que No Y Sabe Que Dijo En Juan Capítulo 8 Versículo 51 Dijo Algo Curioso San Juan Capítulo 8 Versículo 51 Algo De Lo Que Le Reclamó A La Mujer Y Le Reclamó A Los Hombres ¿Por qué No Creyeron Lo Que Le Había Dicho Antes Cuando Estaba Vivo Hoy Sensatos Y Tardos De Corazón Para Creer Lo Que Dicen Las Escrituras Ahora Mire Como Dice Juan 8 51 De Cierto De Cierto Les Digo Que Significa De Cierto Que Es Verdad O Que Es Mentira Y Que Significa Dos Vecas De Cierto De Cierto Os Digo Significa Aquí No Lugar Para La Duda O Cree O Cree Punto Listo De Cierto Otra Vez Luis Así Con Una Voz De Hombre Así Como De Cierto De Cierto Les Digo Pongamos La Lupita Que Es Lo Que Jesús Nos Quiere Decir Quieren Escuchar Lo Que Él Nos Quiere Decir Pero Además Lo Que Él Nos Quiere Decir Que Es Cierto Doblemente Cierto Escúchenlo Doblemente Cierto De Cierto Una Vez De Cierto Doblemente Cierto Os Digo Quieren Oírlo Que El Que Guarda Mi Palabra Nunca Verá Muerte El Que Cree En Su Palabra El Que No Cambia Su Palabra El Que La Cree Así Como Él Dijo Su Palabra Esto Es Mi Cuerpo No Verá La Muerte Jamás Que Bárbaro Que Bárbaro Y Entonces Porque Los Protestantes Porque Llaman Protestantes Porque Protestan Dijo Cristo Esto Es Mi Cuerpo Y Yo Protesto Cristo No Quiso Decir Que Eso Era Su Cuerpo Yo Soy Teólogo Doctor A mí Que Me Importa Y Aquí Lo Que Dice Que Esto Simboliza Ahí Quiso Decir Cristo Que Eso Simboliza Mi Cuerpo A Petronilo Le Patina El Coco Le Patina El Coco Le Patina El Coco El Dijo El Que Que Queda En Mi Palabra No Verá La Muerte Jamás A Insensatos Y Tardos De Corazón Para Creer Lo Que Dicen Las Escrituras Hoy Vuelve Cristo A Reclamarle A Los Protestantes Que No Creen Esto Que No Lo Reconocen En La Fracción Del Pan Porque No Creen En Las Escrituras Y A Los Católicos Que Se Dejan Engañar Y Andan Dudando O Insensatos Tardos De Corazón Y Dice Cristo Oh Que Y Quieren Ver Por Que Más Usted Y Yo Estamos Firme Y Creemos Que Ahí Está Cristo En La Hostia Consagrada San Juan Capítulo 6 Versículo 53 En Adelante 6 53 Jesús Les Dijo Se Acuerda En Verdad En Verdad Les Digo El Que Quede En Mi Palabra No Verá La Muerte Jamás Ustedes Están De Acuerdo Con Eso O No Pues Bueno Vamos A Escuchar Su Palabra Para Nosotros Creerlo Y No Ver La Muerte Jamás Sino Tener Vida Vamos A Oír Su Palabra Aquí Pongamos La Lupa Su Palabra Para Creerla No Para Cambiarla De La Reina Valera Aunque Le Quitaron Sabiduría Jesús Les Dijo De Cierto De Cierto Les Digo Otra Vez Doblemente Cierto Para Que Nadie Y Mucho Menos Protesten Los Protestantes Dicen Que Yo Los Insulto Cuando Le Digo Protestante Un día Me dijo Un pastor No Me Diga Protestante Le Dije Usted Cree Que Cristo Está En La Hostia Y Que El pan Es Su Cuerpo Dijo No Entonces Cómo Hago Una Persona Que Proteste Cómo Lo Llamo Protestante Usted De Acuerdo Que Cristo Dejó El Papa Como No Entonces Está Protestando No Proteste Cuando Usted Debe Protestar Yo No Lo Vuelvo A Protestante Pero Mientras Proteste Usted Protestante Otra vez Juan 6 53 Jesús Les Dijo De Cierto De Cierto Les Digo Que Es Lo Que Jesús No Quiere Decir Si No Comen La Carne Del Hijo Del Hombre Y Beben Su Sangre No Tienen Vida En Vosotros ¿Será Verdad O Será Mentira El Que Cree En Su Palabra No Verá La Muerte Jamás Sigue El Que Come Mi Carne Y Bebe Mi Sangre Tiene Vida Eterna ¿Será Verdad O Será Mentira O Será Que Cristo Nos Cayó A Mentira Amuela Y No Es Que Él Es El Camino Y No Es Que Él Es La Verdad Y Que Es La Vida Y Si Es La Verdad ¿Por qué No Mintió? Diciendo Es Que Coma Mi Cuerpo Y Beba Mi Sangre Tendrá Vida Eterna Y Yo Lo Resultaré En El Último Día ¿Por qué Cristo Nos Engañó Si Él Es La Verdad Ahora Si Él No Nos Engañó ¿Por qué No Le Creemos? Y Si Él Es La Verdad ¿Por qué No Le Creemos? Y Además La Oferta No Olviden La Oferta Repítalo Luis El Que Come Mi Carne Y Be Mi Sangre Tiene Vida Eterna ¿Quieren Tener Vida Eterna? ¿Qué Condición Pone Cristo? Comer Su Cuerpo Y Beber Su Si Quieren Una Explicación Teológica Yo Se La Doy ¿Por qué La Explicación Teológica De Comer Su Cuerpo Beber Su Sangre Porque Cuando El Hombre Pecó ¿Sabe Cuál Fue El Pecado Haber Comido No Del Árbol De La Vida Un Fruto Una Comida Y Por Una Comida El Hombre Murió Comió El Árbol De La Ciencia Del Bien Y Del Mal Y Murió Por Eso Cristo Nos Invita Ahora A Comer Su Cuerpo Para Tener Vida Recibir Otro Alimento Que Nos Va Dar Vida Aquel Alimento Le Dio Muerte Él Nos Viene A Traer Vida Y Vean Su Sangre Porque Su Sangre Usted Busca En El Antiguo Testamento Y Está Prohibido Beber La Sangre ¿Saben Por Que Los Testigos No Beben Sangre Ni Comen Sangre Porque Está Prohibido En La Biblia En El Antiguo Testamento Beber Cualquier Clase De Sangre Cual ¿Cuál Es La Explicación Bíblica Y Teológica Del Antiguo Testamento La Sangre Es Símbolo De Vida Que Fue Lo Que Perdió Cuando Comió El Árbol De La Ciencia Del Bien Y Del Mal La Vida Ahora El Hombre Podía Comer Sangre No Porque La Vida Estaba En La Sangre Y A Quien Le Pertenecía La Vida A Dios Y El Hombre Con El Pecado Que Fue Lo Que Perdió La Vida Por Tanto No Puede Comer Sangre Viene Cristo Que Es Lo Que Cristo Nos Trae Que Es Lo Que Nos Ofrece La Vida Que Coma Mi Cuerpo Mi Sangre Tendrá Vida Si Antes No Podíamos Comer Sangre Porque Ahí Estaba La Vida Que Es Lo Que Nos Ofrece Cristo Para Devolvernos La Vida Sangre Yo Soy Dios Les Quiero Dar La Vida Donde Está La Vida En La Sangre Entonces El Que Coma Mi Cuerpo Y Beba Mi Sangre Tendrá Vida Lo Que Habían Perdido Ahora Yo Se Lo Do Por Llama Cristo Nuestro Salvador De Que Nos Salvo De La Muerte Como Dándolo Nueva Vida A Través De Su Cuerpo A Través De Su Sangre Esto Como es Como es En verdad En verdad Les digo Jesús Les dijo De Cierto De Cierto Les digo Si no Comen La Carne Del Hijo Del Hombre Y Beben Su Sangre No Tienen Vida En Vosotros No Luis De Cuánto Aliente 53 Siga El El Come Mi Carne Y Bebe Mi Sangre Tiene Vida Eterna Ponen Las dos Cosas Un Grupo De Disípulos Que No Van A Comer Su Cuerpo Y No Van A Beber Su Sangre No Tendrán Pone La Segunda Parte El Que Coma Mi Cuerpo Y Bebe Mi Sangre Tendrá Tiene Vida Eterna Y Yo Le Resucitaré En El Día Postrero Del Pan Se Queda Con Los Disípulos Para Darle Vida Porque Mi Carne Aquí Está Fuera De Toda Duda Fuera De Todo Error Que Es La Carne De Cristo Porque Mi Carne Es Verdadera Comida Que Es Y Eso Está Invito A Que No Creen Esto Eso Está En La Biblia Mi Carne Es Ver Verdadera Comida En cualquier Biblia Protestante Estamos leyendo De la Reina Valera Mi Carne Es A ver Ayúdenme A pensar De donde Sacan Donde Encuentran Aquí Los Protestantes Para decir Simboliza El cuerpo De Cristo Repítelo Luis Porque Mi Carne Es Verdadera Comida Aquí Hay Espacio Para Creer Que Es Símbolo Repítelo Luis Porque Mi Carne Es Verdadera Comida Hay Espacio Para Que Los Protestantes Crean Que Es Un Mero Símbolo Repítelo Luis Porque Mi Carne Es Verdadera Comida El Que Diga Que No Es Verdadero Que Símbolo Se Símbolo Mere Merece Que Le Pongan La Espalda Y En La Frente Título Protestante Si Él Dijo Mi Carne Es Verdadera O Sea No Símbolo Porque Usted Dice Que Símbolo Porque Es Un Protestante Y Porque Protestante Porque Satanás Le Metió En La Cabeza Que Eso Era Un Mero Símbolo Para Que No Coman El Cuerpo De La Sangre De Cristo Y No Tengan Vida Eterna Y No Solo Eso Sino Que Se Convierta En Un Instrumento De Satanás Para Que Otras Personas No Tengan Vida Eterna Es Un Problema Repita Luis Porque Mi Carne Es Verdadera Comida Y Mi Sangre Es Verdadera Bebida El Que Come Mi Carne Y Bebe Mi Sangre En Mi Se Dan Cuenta Cristo Resucitado Donde Esta En El Pan El Que Me Coma En Mi Permanece Se Acuerda Que Desapareció De La Vista Pero El Está Ahí El Que Me Coma En Mi Permanece Como va a Permanecer Si No Está Ahí Desapareció De La Vista En Mi Permanece Y Yo En El Siga Como Me Envio El Padre Viviente Y Yo Vivo Por Si Él No Está En El Pan Como Dice El Que Me Come Si Es Un Símbolo Como Dice El Que Me Come Si Es Símbolo No Se Lo Pueden Comer A Cristo Si Es Real Entonces Si El Que Me Come Es Símbolo No Es Real Vivirá Por Mi Es Real Y Escuchen Lo Que Viene Este Es El Pan Que Descendió Del Cielo Ahí Está Él Está Hablando De Su Cuerpo Y De Su Sangre Pero Que Está En Pan Entonces Viene La Pregunta De Los Protestantes Señor Cora ¿Cómo Se Le Ocurre A Usted Creer Que En Un Pedazo De Pan Este El Cuerpo De Cristo Peor Todavía ¿Cómo Se Le Ocurre Que Ese Pan Pase A Ser El Cuerpo De Cristo Y Que Ese Vino Pase A Ser La Sangre De Cristo Eso Es Imposible Ciertamente Que Es Imposible Ciertamente Que Es Imposible Pero Pero Imposible Para Los Hombres Es Imposible Para Dios Pero ¿Será Que En La Biblia No Hay Algo Parecido Así Han Leído Lo Que Dice Juan Capítulo 1 Versículo 14 Algo Parecido Pero Más Imposible Más Imposible Todavía A Ver Si Lo Han Leído Escuchen Y El Verbo Se Hizo Carne Como Dice La Soya Y Aquel Verbo Fue Hecho Carne Y El Verbo Se Hizo ¿Saben Que Significa El Verbo La Palabra Otra Traducción ¿Verdad? La Palabra El Verbo Se Hizo ¿Ustedes Pueden Creer Que Una Palabra Se Haga Carne Eso Es Imposible Que La Palabra Se Haga Carne Eso Es Imposible Que El Pan Se Haga Carne Oye Que Curioso Ahí Dice La Palabra El Verbo Bueno Pero Saben Que La Palabra El Verbo La Palabra Se Hizo Carne El Verbo Se Hizo Carne Pregunto A los Protestantes ¿Usted Cree Que La Palabra Se Hizo Carne? Explíqueme Cómo Una Palabra Se Hace Carne Cómo La Palabra Se Hace Carne Ahora Esa Palabra Que Es Cristo El Verbo Se Hizo Carne Será Que El Pan Que Dijo Cristo Esto Es Mi Cuerpo No Se Puede Hacer Carne El Vino El Vino No Se Puede Hacer Sangre Pero Ustedes No Recuerda La Boa De Canadá Capítulo 2 De San Juan El Agua Se Hizo Vino Creen 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 Que Usted Puede Convertir El Agua En Vino No Eso No Es Posible Pero Cómo Se Le Ocurre Que La Biblia Diga Que El Agua Se Hizo Vino Ahora Esa Agua Que Se Hizo Vino No Puede Entonces Cristo Ese Vino Transformarlo En Su Sangre Mas Si Lo Dijo Lucas Mateo Capítulo 26 Versículo 27 Mas Si Él Dijo Que Ese Vino Era Su Sangre Será Que Pudo O No Pudo Mateo 26 27 Y Tomando La Copa Y Habiendo Dado Gracias Les Dio Diciéndoles Diciéndole Escuchen Beban De Ella A Todos Porque Esto Es Mi Sangre Les Digo A Los Discípulos Llen A A Los Sirvientes Llen La Tinaja De Agua Repártenla Lo Convirtió En Vino Ahora Agarró El Vino Y Dio Repártenlo Y Dio Un Mandato Yo Quiero Que Centren Esto El Mandato Otra vez Luis Y Les Dijo Beban De Ella A Todos ¿Quién Es? Beban De Ella A Todos ¿Quién Es? Beban De Ella A Todos Todos No Dijo Ustedes Solos Los Próximos Discípulos Que Vengan No Dice Todos Beban De Ella Todo Y Si Es Mentira Que Cristo Está En El Vino Y Que Esa No Es La Sangre De Cristo ¿Cómo La Vamos A Beber Nosotros Porque Cristo Nos Engaña Beban Todo Ay Señor Cómo La Vamos A Les Dio Diciendo Beban De Ella Todos Porque Esto Es Mi Sangre Ahí Está Esta Es Mi Sangre Nosotros Creemos Que Ese Vino Es La Sangre De Cristo Si Porque Lo Dijo El Papa No Porque Lo Dijo El Jura No Porque Cristo Que Es El Camino La Verdad Y La Vida Dijo Esto Es Mi Sangre Y Porque La Bebemos Porque Dijo Deben Beberla Todos Y No Es Que Los Protestantes Obedecen A Cristo Porque No La Beben Ah Pero Nosotros Bebemos Coca Cola Con Galleta Con Coca Cola Y Comemos La cena Del Señor A Petronino Le Patina El Coco Le Patina El Coco Le Patina El Coco Saben El Diablo Engaña A Los Protestantes Sustituyendo El Cuerpo De Cristo La Sangre De Cristo Con Coca Cola Con Galletas Miren 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 Lo Que Se Pierden Y Saben Como Los Engaña El Diablo Cristo Dijo Esto Es Mi Cuerpo Y El Diablo Le Mete A Los Protestantes Esto Simboliza Mi Cuerpo Cambian Lo Que Es Por Un Símbolo Se Lo Traduzco En Castellano Imagínense Que Yo Bueno Que Usted Llega Usted Tiene A Su Mamá Ahí Está Jesús Jesús Esta Es Es Su Mamá Es No Simboliza Su Mamá Esta Es Su Mamá Ahora Le pregunto Jesús Cómo Se Siente Usted Mejor Con Esta Que Es Su Mamá O Que Yo Le Pongo Una Foto De Su Mamá Y Le Diga Esta Simboliza Su Mamá Con Cuál Se Queda Usted Con El Símbolo O Con Su Mamá Los Protestantes Se Quedan Con La Foto Esto Simboliza Cristo Nosotros Nos quedamos Con Cristo Esto Es Cristo Ven La Diferencia Jesús Nunca Se Va A Quedar Y No Jesús Estamos Hablando Jesús Aquí El Sobrino Esta La Mamá De Él Esta Es Su Mamá No Simboliza Su Mamá La Diferencia Es Grande Los Protestantes Se Quedan Con El Símbolo Una Imagen Nosotros Nos quedamos Con La Persona Al Punto Que Lo Reconocieron Al Partir El Pan Ahí Está Y Ellos Decían Lucas Capítulo 24 Versículo Salud Capítulo 24 Lea El Versículo 32 Ajá Y Se Decían El Uno Al Otro No Ardía Nuestro Corazón En Nosotros Mientras Nos Hablaba En El Camino No Ardía Nuestro Corazón Cuando Nos Hablaba En El Camino Y Cuando Nos Abría Las Escrituras Y Cuando Nos Explicaba Nos Abría Las Escrituras Cuando Leía Las Escrituras Y Se La Explicaba Cristo Que Hacía El Corazón Ardía Pero No Lo Reconocieron Versículo 35 Entonces Ellos Contaban Las Cosas Que Les Habían Acontecido En El Camino Y Como Le Habían Reconocido Al Partir El Pan Cuando Leen Las Escrituras Les Ardía El Corazón Cuando Comen El Cuerpo De Cristo Lo Reconocen En La Fracción Del Pan Es Diferente Los Protestantes Dicen Es Que Usted No Sabe Que Cuando Dijo Esto En Mi Cuerpo Se Refiere A La Biblia A Petronilo Le Patina El Coco Le Patina El Coco Porque San Luca Dice Que Cuando Les Explicaba La Escritura Ardía El Corazón Es Una Cosa Pero Que Lo Reconocieron En La Segunda Parte En La Fracción De Y Por Eso San Juan Capítulo 5 Versículo 39 Jesús Le Reclama A Los Protestantes Y También A Los Católicos Incrédulos Porque Hay Católicos Incrédulos Ojalá No Sea Usted Como Reclama Cristo Escuche Escudreñen Las Escrituras Escudreñen Las Escrituras Esa La Saben Los Protestantes Los Protestantes Saben Un Pedacito Y Se La Recalca La Gente Escudreñen Las Escrituras Porque Creen En 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 Escudreñar Escudreñar Escrituras Esa Palabra La Esa La Esa 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 Escudreñen Las Escrituras Porque A Ustedes Les Parece Que En Ellas Tienen La Vida Eterna Escuche Lo Que Sigue Y Ellas Son Las Que Dan Testimonio De Mi Porque No Creyeron Lo Que Estaba Escrito Tardos De Corazón Para Creer Lo Que Estaba Escrito Ellas Dan Testimonio De Mi Reclamo De Cristo A Los Protestantes Que Leen La Biblia Y Dicen Que Hay Que Escudriñar Las Escrituras Para Tener Vida Eterna Y Dice Cristo Si Ellas Dan Testimonio De Mi Y Paren La Oreja Reclamo De Cristo Y No Quieren Venir A Mi Otra vez Y No Quieren Venir A Mí Leen Las Escrituras Escudriñan Las Escrituras Pero Y No Quieren Venir A Mí Para Que Tengan Vida Si Come Mi Cuerpo Y Veden Mi Sangre Tendrán Pero No Quieren Venir A Mí No Quieren Venir A Mí Porque El Diablo Se Lo Prohíbe Porque Los Falsos Pastores Se Lo Prohíben Y Escudriñan Las Escrituras Para Que Tienen Vida Eterna En Ellas Pero Ellas Dan Testimonio De Mí Ellas Dicen Claro Que Le Reconocieron Al Partir El Pan Esto Es Mi Cuerpo Esta Es Mi Sangre Tendrá Vida Eterna Porque No Vienen A Mí Más Bien Se Van San Juan Capítulo 6 Versículo 60 Cuando Jesús Termina De Hablarles Del Pan De Vida En Vida Buscarlo Y Muchos De Sus Disípulos Dijeron Dura Es Esta Palabra Dura Es Esta Palabra Quien La Puede Oír Quien La Puede Oír Dura Esta Palabra Siga Sabiendo Jesús Si Quiere Va A El Versículo 66 Esto Les Ofende 66 Desde Entonces Muchos De Sus Disípulos Volvieron Atrás Y Ya No Andaban Con Él Dijo Entonces Jesús Muchos De Sus Disípulos Se Echaron Atrás Y Ya No Andaron No Quisieron Creerle Y ¿Saben Por qué No Quisieron Creerle? Porque No Entendieron El Mensaje El Mensaje Está En el Versículo A ver Si es El 64 ¿Qué dice el 64? Algunos que lo creen El 62 Pues que siguiera la El 63 Ese el 63 Ellos No Entienden El Mensaje A ver Eso De Que Cristo Está En La Hostia Eso Que Ellos No Prefirieron Irse Porque Era Un Lenguaje Muy Duro Eso De Que Ellos No Querían Creer Que Estaba En El Pan Y Él Se Quedó En La Fracción Del Pan ¿Por qué No Lo Creyeron? Porque No Entendieron Esto Óiganlo El Espíritu Es El Que Da Vida El Espíritu Es El Que Da Vida Presten Atención A Lo Que Sigue La Carne Para Nada Aprovecha ¿Por qué Jesús Dice Eso? Porque Ellos No Quisieron Creer Que Cristo Estaba En El Pan Porque No Lo Veían Ellos Querían Palparlo Como Ver a Cualquier Persona Su Carne Ver Su Carne Y Jesús La Carne No Sirve No Busquen Verlo Como En La Fracción Del Pan Lo Reconocieron A partir Del Pan Pero Él Desapareció De Su Vista No Busquen Verlo La Carne No Sirve Nada El Espíritu Es El Que Está Diciendo Que Él Está Presente Allí No Físicamente Como Cualquier Otra Persona Sino Espiritual Mente Y Ese Que Da Vida Y Que Coma Mi Cuerpo Y Beba Mi Sangre Tendrá Vida Lo Vamos A ver Espiritualmente Con Los Ojos Del Alma Lo Reconocieron Al Partir El Pan Pero Él Desapareció De Su Vista Repítelo Luis El Espíritu Es El Que Da Vida La Carne Para Nada Aprovecha Las Palabras Que Yo Les He Hablado Otra Vez Oigan Esto Las Palabras Que Yo Les He Hablado Todas Las Palabras Que Yo Les He Hablado Son Espíritu Y Son Vida Son Espíritu Y Son Vida Pero Hay Que Creer El Primer Grupo No Creyó Se Fueron Versículo 67 El Segundo Grupo Dijo Entonces Jesús A Los Doce Quieren Acaso Irse También Ustedes Ninguno Lo Veía Corporalmente Carnalmente Ninguno Lo Veía Pero Un Grupo Porque No Lo Veía Carnalmente Se Fueron Y Dijeron Esto Es Muy Duro De Creer Jesús Se Dirige Al Otro Grupo Y Le Dice Otra Vez Dijo Entonces Jesús A Los Doce ¿Quieren Acaso Irse También Ustedes Aquellos Se Fueron Porque No Me Vieron Carnalmente Ustedes También Se Quieren Ir Y Aquí Está El Mensaje De Pedro Que Es La Máxima Para Nosotros Que La Agarramos Nosotros De Ahí Nos Aferramos Y De Ahí Vivimos Escuche Le Respondió Simón Pedro Señor ¿A Quien Iremos? Tú Tienes Palabras De Vida Eterna Otra Tú Tú Tienes Palabras De Vida Eterna Otra Vez Pedro Le Dijo Tú Tienes Palabras De Vida Eterna Para Nosotros No Irnos Decepcionados Amargados Y Tristes Tenemos Que Creer Que Cristo Tiene Palabra De Vida Eterna Y Si Él Dijo Esto En Mi Cuerpo Cristo Tiene Palabra Y No Con Que Palabra Palabra De Vida Eterna Y Si Él Dijo Que Coma Mi Cuerpo Y Beba Mi Sangre Tendrá Vida Eterna Él Tiene Palabra Creo que papá no está hoy aquí ¿No? No vino hoy Bueno puedo hablar con más libertad que papá no está Ustedes saben que ustedes conocen que nosotros vivíamos allá Allá en el paraíso En el paraíso terrenal Un paraíso donde nosotros vivíamos Y cuando nosotros nos enteramos papá había vendido el paraíso Había vendido Papá pero no puede ser ¿Cómo va a creer si nosotros vivimos aquí? Yo me muero ¿A quién se lo vendió? Se lo vendió al vecino Papá pero Y en cuanto lo vendió Lo había regalado En tanto Papá no hay problema Danos chance Nosotros buscamos la plata Y le compramos la casa Porque nosotros no queremos vender el tesoro a nosotros Dios no hijo Yo ya di palabra Yo ya di palabra Yo tengo palabra Papá pero usted ya firmó algo No he firmado nada Pero yo ya le di la palabra ¿Qué cuento de palabra? Yo tengo palabra mijo Yo tengo palabra ¿Sabes qué dijo Pedro? Tú Tienes Palabra Si él dijo Esto es mi cuerpo Esto es mi cuerpo Si él dijo Que coma mi cuerpo Y beba mi sangre Tendrá vida eterna Y yo lo reiteré en el último día Yo lo creo Porque tú tienes Palabra Ya dio la palabra Si eso es mi papá Siempre inmortal A nosotros sus hijos Le estábamos pagando más Le ofrecimos más Y no nos la quiso vender Porque ya había dado su palabra Ahora que está Dios Y él tiene palabras De vida Eterna Eterna ¿Por qué no creerlo? Católicos Debemos creerlo firmemente Y creerlo firmemente Porque Sanluca lo dibujó En el versículo 28 De una manera tan linda Y con esto voy terminando Para que ustedes y yo lo creyéramos Como lo dibujó Sanluca En el capítulo 24 Versículo 28 En adelante Lo dibuja De una manera fantástica Escúchelo Al llegar Al llegar Llegaron a la aldea A donde iban Y él Hizo Como que iba Más lejos Más ellos Le obligaron a quedarse Diciendo Le obligaron a que Subraya la palabra Quedarse Quedarse Por eso se quedó En el Pan Pan En la fracción del pan Le obligaron a quedarse Diciendo Diciendo Paren la oreja Porque Le dijeron que se quedara Escuchen Diciendo Quédate con nosotros ¿Qué le pidieron? Quédate con nosotros Acuérdense que Estamos en el camino Maús Donde ellos están decepcionados Donde no saben que pasó Donde no saben que ha resucitado Le dijeron que estaba vivo Y ellos dicen Pues si está vivo Lo mejor es que se quede con ¿Ustedes también quieren que se quede? Bueno Que se quede con nosotros Pero Le dieron una explicación ¿Por qué se tiene que quedar con nosotros? Lupita Por favor Ayúdenos a ver Pongamos a Lupita ¿Por qué Debemos Pedirle a Cristo Que se quede con nosotros? ¿Y por qué Tenemos que recibirlo En la hostia En la fracción del pan Donde él se quedó? ¿Por qué? Quédate con nosotros Porque se hace tarde ¿Se hace? Tarde Porque se hace tarde Y el día Ya ha declinado ¿Por qué queremos que Cristo Este con nosotros? Si hace tarde Y el día se ha declinado ¿Qué significa en castellano? Y si termina el día que viene Entonces dice No podemos caminar solos En medio de la oscuridad En medio de las tinieblas ¿Cómo vamos a vivir nosotros En un mundo oscuro? Vean ahorita con la pandemia ¿Qué sería de nosotros Si no tuviésemos a Cristo? Vean al mundo desesperado Decepcionado Que no sabe qué hacer Esto se lo Se acabó Esto no lo arregla nadie Esto Ya no aguantan más Les llegó Las tinieblas Les llegó La noche El día ya Pasado ¿Ahora cómo se encuentra el mundo? Solo Pero nosotros Como los discípulos Quédate con nosotros Porque ya El día ha pasado Y llegará Y queremos que durante la noche Durante los problemas Las dificultades Las tinieblas El mundo Que nos absorbe Queremos que tú estés con nosotros Y dice la Biblia Entró pues A quedarse con ellos Aceptó Y entró para quedarse Por eso en la fracción del pan Él desapareció de la vista No del lugar Porque ahí se Quedó Quedó con nosotros Y nosotros tenemos la dicha De gozarnos con él Siempre que queramos Porque él se quedó con nosotros Para que en los momentos difíciles Usted y yo Encontremos una luz En medio de las tinieblas Díganme Ustedes que vienen aquí A escondidas a la misa ¿No encuentran una luz En medio de las tinieblas Que estamos viviendo? ¿No encuentran una esperanza Una fuerza? ¿No encuentran A un Cristo resucitado? ¿No ven que el mundo Anda desesperado Y ustedes ni pendientes de eso? ¿No se ven que hay algo Que les fortalece Que les anima? Me contaron Yo no lo vi Me contaron Que fueron por allá A una casa A una familia Las puertas cerradas Los portones cerrados Y un letrero grande Prohibido visitas De amistades Y de todo Aquí A este lugar Porque estamos En cuarentena Y es peligro De cualquier contaminación Por el bien de usted Y el bien de nosotros No queremos entablar Conversación con nadie Ni tocar a nadie Ni nada Ni nada ¿Cómo están en la persona? Aterrorizadas Y Dios Y Cristo ¿Dónde está? Por eso nosotros pedimos Quédate con nosotros Y por eso nosotros Estamos seguros Y confiados Serenos Sabemos que Él nos protege A mí siempre me llama La atención A Daniel En el Foso de los Leones Lean algún día El libro de Daniel ¿Me llama la atención? Porque cuando el Rey Le dice Que lo va a tirar Al Foso de los Leones Y le dice Pues Si su Dios Es muy Si su Dios Si su Dios Es muy grande Que lo salve De los Leones Y dice Dice El Daniel Muy serio Y muy firme Sepa mi Rey Que mi Dios Si tiene poder Para salvarme De esos fieras Si tiene poder Yo lo traduzco En castellano Para que usted lo entienda Y en un caso tal Que él no quisiera Librarme Sepa mi Rey Que no me libraría Porque él no quiere No porque no tenga poder Porque él no quiere Pero poder Le sobra Y yo creo Que él puede hacerlo Y si no lo hace Yo lo acepto Pero tiene poder Lo tiraron allá Y después Dieron cuenta Que no le han comido Leones Y dijo el Rey Y dijo el Rey Uy si es verdad Ese es el Rey De Daniel El Dios de Daniel Debe ser el Dios De todos Claro Que fue maravilla Que sepa el mundo entero Que mi Dios Tiene poder Para librarme De la pandemia Y que en un caso tal Que no me librara No me libraría Porque no tenga poder Sino porque él quiere Que yo me muera Y de alguna manera Me iba a morir Y punto Y me llegó la hora Y me voy ¿Cuál es el problema? Pero que sepan Que Dios si tiene poder Para hacerlo ¿Cuál es el problema del mundo? Que el mundo no sabe Que Dios tiene poder Para salvarlo ¿Y saben que es lo peor? Aquí entre nos Que los hombres tampoco Porque en otras ocasiones Dicen Dios no tiene poder Pero Petronilo si Pero el pueblo Julano de Tal Ese si Pero el doctor Julano de Tal Ese si Pero el presidente Ese si Ahorita Nadie 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 Y nosotros los creyentes Mi Dios si puede Mi Dios si Yo apuesto a mi Dios Y voy a mi Dios Y confío en mi Dios Y no braudará mi Dios Y ustedes lo verán Yo hago una reflexión Solito aquí Solito A mi me da mucha Risa me río Y me río Y que risa me da Y aquel que me vea riendo Riendo Loco me dirá Dicen Es que no puede Celebrarse la misa Porque la gente Se va a contaminar Y se va a morir En la China Murieron miles de personas Luis más o menos Cuántas no sabes Bueno Hay dos versiones La grande La grande La versión grande Una que son Veinte millones Veinte millones Quedémonos con esa Ya La otra se la reserva Veinte millones Y yo le pregunto Al mundo Y a los chinos Cuántos de esos Veinte millones De personas Murieron por estar En misa Ni uno Ni uno Pero por ahí La misa Para que la gente No se muera A Petronilo Le patina El coco Le patina El coco Y yo sé Que por esto Muchos Me dirán Que estoy Loco Me dirán Que estoy Loco Y saquen La cuenta Usted Cuántos En Venezuela Se han muerto Por ir a misa Se han contaminado En otros lugares Y a esos lugares Siguen yendo Pero en la misa No Y a las misas Si no pueden ir Díganme ¿No está al revés El mundo? Los hombres No lo pueden salvar El único Que lo puede salvar Es Dios Y está prohibido Buscar a Dios ¡Ay! ¡Qué locura! Es una locura Que no es locura Ni el cura Y si el cura Lo cura Es una locura Del cura ¿El mundo Se volvió loco? ¿El mundo Se volvió loco? ¿A dónde estamos? Si el único Que puede ayudarnos Es Dios Y no podemos Buscar de Dios Y nos prohibimos Buscar de Dios ¿A dónde vamos a parar? Pero hasta los curas Tenemos miedo a hablar Y decir las cosas Y hasta los obispos Tienen miedo Y no estoy en contra De ellos Lo respeto Porque los discípulos Tenían miedo Y vivían con las puertas Cerradas por miedo Cuando viene Cristo resucitado Se les quitó el miedo Pero tenían miedo Y eran los discípulos De Cristo Y no es una crítica Es una reflexión ¿Dónde está nuestra fe? Y debo decirle al mundo Que Dios hoy quiere una fe pura Purificada En los creyentes Y que nos hemos encontrado Con una iglesia Que no tiene una fe pura Firme Una iglesia Que tiene una fe Blandengue Una fe Falsa De puros conceptos De puras ideas Pero no una fe En un Dios Vivo Él está vivo Ha resucitado ¿Por qué no lo creemos? Creemos en un Dios chiquitico No creemos en el Dios De Abraham De Isaac De Jacob Que hizo el cielo La tierra El mar Y cuando lo llena De aquel Que el salmista Pasó por ahí Dice ¿Cómo es el Salmo 91? Que ya lo aprendieron Tú que habitas Al amparo Del altísimo Que vive A la sombra Del impotente Dile al Señor Refugio mío Al cazar mío Dios mío Confío en ti Él te librará De la red Del cazador De la peste funesta Te cubrirá Con su pluma Bajo su sala Te refugiará A su brazo De escudo y armadura No temerás El espanto nocturno Ni la flecha Que vuela de día Ni la peste Que se desliza En la tiniebla Ni la pandemia Que devasta A periodo día Caerán muertos Mil a tu derecha Y diez mil A tu izquierda Y a ti no Te alcanzará Porque a Susana Le ha dado órdenes Para que te guarden En el camino Te llevarán en sus palmas Para que tu pie No tropiece en la piedra Caminarás Sobrás Y leones Pizarás Cachorros de leones Y a ti no te alcanzará Nada Y el Señor te cubrirá Y el Señor te protegerá Porque a mí Si acudió Lo libraré Lo protegeré Porque conoce mi nombre Me invocará Lo escucharé Con él estaré En la tribulación Lo defenderé ¿Dónde está la fe El salmista en ustedes? ¿Dónde está la fe El salmista en los curas? ¿Dónde está la fe El salmista en los obispos? Con el respeto que merece ¿Dónde está la fe El cristiano? Pura Mentira Oye Nos falta una fe Verdadera Y Dios Nos está pegando un grito O creen O creen Pero aquí no vale Una fe a medias Aquí no vale Una fe a medias O es una fe Verdadera O es una fe Falsa Perdónenme Por lo que estoy Diciendo Pero esta es la verdad Y sé que con la verdad Hierro Porque la verdad Hierro Pero es verdad Y de mi lado Se han herido Pero no engañados Y esto Es duro Porque incluso Dentro de la jerarquía De la iglesia No hay esa fe Y cuando Esta palabra Lo escucha Algún jerarca De la iglesia Perdónenme No es con usted Porque usted Si tiene una fe firme Es con los que No quieren creer No es nada Para que nadie Se moleste Porque a veces Pensamos que Queremos ofender A los demás No Solamente estoy Reflexionando Que los cristianos Tenemos una fe De puro Bla 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 De puras mentiras Y cuando nos llega A la hora De creer De verdad Nos echamos Para atrás Llamo y desconfiamos De Dios ¿Dónde está entonces El Dios? ¿No es el Todopoderoso? ¿No es el que gobierna Cielo y Tierra? El Señor es mi pastor Nada me falta En vez de pradera Hacia fuente tranquila Para reparar Mi fuerza Aunque camine Por cañada de oscura Porque tú vas conmigo Tu vara Y tu callado Punto Ahí está Entonces Queridos hermanos Ánimo Sigamos adelante Una fe firme En el resucitado Que está con nosotros Quédate con nosotros Porque está oscuro Ya está llegando La oscuridad ¿Qué vamos a hacer? Y él entró Para quedarse Y cuando partió el pan Se quedó Solo desapareció De la vista Más nada Y ellos contaron Como lo habían reconocido Al partir El pan Ojalá que esta palabra de Dios Nos ayude a aferrarnos A mantenernos firmes En la fe Y podamos así Alcanzar La meta ¿Cuál es la meta final? La vida Eterna El reino De los cielos Aquí no estamos Porque queremos estar Simplemente aquí Sino porque queremos Buscar La ciudadanía del cielo Allá vamos Pero agarrémonos duro De las manos Creyendo Unos y otros Creyendo Y ayudando a los demás A creer En el Señor En su palabra Para que en medio De la tristeza Y angustia del mundo Usted y yo Vivamos la alegría De saber Que Él está vivo Que ha recitado Y que se quedó Con nosotros Hasta el fin Del mundo Como lo ha prometido Yo estaré Con ustedes Todos los días Hasta el fin Del mundo Mateo 20 Mateo 28 20 Yo estaré con ustedes Todos los días Hasta el fin Del mundo Amén Amén